Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Chau. Prontinho de ver. ¡Ah! Tchau.